Chilangolandia ya tiene otro equipo de fútbol americano profesional y se trata de los Reds. Será el noveno equipo de la LFA, que compartirá el palillo Martínez con los Mexicas. Y veremos si puede repetir como campeón en su año de debut. Ahora la pregunta es, ¿le ganará a los Mexicas en el duelo capitalino?